Creo que es ultra. Ultra o barrilito. Ajá, porque no sabe a nada. Sí. Sí, sabe a agua. Vamos a poner la ventra aquí, tentativo. Sí, digamos. Siento que es más barrilito que ultra. Es que la barrilito sabe como un poquito más ácida. Si no hay otra más ácida, esa es la barrilito. La barrilita es más chiquita de lata que la normal, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Por eso se llama barrilito. Sí, pero no veo esto comparado junto con otra. La Bud Light. Es la Bohemia. Es la única. Otra oscura que queda. La esta se queda. Lo que queda, Bohemia y la Tecate. Es la Tecate. Es la Tecate, eso no es oscuro. No sé si Bohemia o Indio. Hay que ponerla como Bohemia por ahorita. Siento que es la Indio, porque siento que la Bohemia es un poquito más fuerte. Estamos viendo. No sé si no. La que tomamos es de eso. Qué pendejo. No sabe de qué está hablando. No, pero no lo vamos a hacer. Esta me va a caer bien. Es la Bohemia. No, no. Es la Bohemia. No, no. Es la Bohemia. Creo que nunca conocí a Roh. Sí. No me gusta la silencio. No me gusta la música de la Bohemia. Voy a ver. Voy a poner una bien calma y no lo traes. Cruz la corona. ¿Eso es la Woodlite? Ay, muy extraño. Exacto. No, es corona. De la Woodlite estoy más acostumbrada. ¿A qué haces? No. ¿No? No sabe como a Heineken. Ya después de la Heineken, todo sabe a Heineken. Por eso no me gusta. ¿Sabes cuáles son las que siento que voy a batallar para...? La corona, la victoria... Le puedo tomar algo, te voy a comprar. ¿Le puedo tomar algo, te voy a comprar? No, no, no. La corona y la victoria son las que voy a batallar para identificar porque no las tomo. Ay, la te catelite. ¿Qué pusiste? La de catelite. Puse la corona. Ah, ok. La de catelite. La mierda. Nunca la he probado. No, por eso no voy a saber a qué tal. ¿Qué fe te tienes? ¿Eso también es como oscuro? Ajá. No sabe nada. Este es barrilito. Es la barrilito. Es la barrilito. ¿Sabes qué? Siento que esta es la ultra. Ahorita la hacemos. Ok. Retake. Porque la ultra es más clara que la barrilito, ¿no? Ah. Creo. Nunca las veo porque nunca las sirvo en vaso tampoco. O sea, haces la michelada y no ves el vaso. Es rojo. Ah. Pues usualmente preparo todo y luego le echo la chava al final. Y ya se pone. Ya, valió. ¿Ves? No. Qué bueno está el agua. Qué bueno está el agua. Es la miller. ¿De qué es el agua que te sirve? Sí, es la miller. Sí. Pues de igual. Ay, la miller o no. Me gustó. Es la miller. La fue slide lento, pero seguro se va haciendo para allá. Mi paladar ya está. No, hombre. Ya no. Ya no. No huelen mucho. O sea, uno pensaría, pero el foam te mata el olor. Estábamos aquí, ¿no? No, la woodlight. Voy a poner foam de eso alante. A mí me sabe la miller. No. Tiene menos aftertaste que la miller. Yo siento que esa es woodlight. O podría ser Victoria porque no sé cómo sabe. Siento que es una de estas tres. Creo que es Victoria. Victoria. La woodlight no sabe tan así. Te creeré porque no. Que probablemente la Victoria no sabe. ¿No? ¿Qué? ¿Ya vieron? La vida nunca fue a la Victoria. De hecho. Sad. De hecho. Pero hoy. Hoy probaré la Victoria. Probaremos la Victoria del Techo. Probablemente ya lo hicimos. Sí, también. A ver. Es la tecate. Después de castigo, ¿qué es? Tomarse la tecate completa. Tomarse una foto y subir la Instagram con la tecate en la mano. Y el foto breve. No, no es. ¿Es la tecate o la woodlight? Porque la 2X no sabe así. Estoy perdiendo. Me saben igual. Digamos que es la tecate. En la mitad de componer sus paladares, le voy a decir que el castigo es tomar una foto con hacerte catalyde y subirla a su Instagram. Bien, bien proud. O sea, yo no puedo subir fotos a Instagram. Porque no lo tengo en mi teléfono y no puedes subir fotos a Instagram en tu computadora. Nosotros te ayudamos. Sí, no te preocupes. No te preocupes, pero no importa porque vamos a ganar. Siento que esto es la 2X. ¿Se te hace? Sí. La última, ¿sabe a miedos? Sabe como cuando vomito y... ¿Ácido? Siempre vomito 2X. Se golpeó en realidad. Sí, esto es la tecate. Sabe a ácido estomacal. Sin ofender. Pero sí, se ve un feo. A nadie importa. La tecate la diste. Se ve en México, ¿sabe? Sabe como limpiador. Es tecate. Como limpiador. ¿Ey, a Windex? Sí. ¿A limpiador? Sí, como que la tomas y sabe como a jabón. A lo mejor es a los vasos, ¿no? Que se mezclan con el sabor. ¿Quién sabe? Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar.